Los 40 principales Tres cuarenta y siete pesos masiva por suscripción mensual Hasta cuatro mensajes diarios Disponible para todas las compañías celulares Dudas al cero un ochocientos setecientos treinta y tres Bajan en gigante Precios que bajan y bajan garantizado Porque además de encontrar precios bajos en toda la tienda Si encuentras un producto más barato en la competencia Te regresamos la diferencia Si, te regresamos la diferencia Gigante y bodega gigante Precios que bajan y bajan garantizado La Volpe, ¿ya tiene la selección completa? Si, doce jugadores nacionales y doce internacionales Tengo a toda la selección de cabezones Coca-Cola Tu también arma el equipo que tenías en la cabeza Cabezones Coca-Cola Cadeje a una de las veinticuatro figuras conexionables Por dos taparroscas a cinco pesos Toma lo bueno, Coca-Cola Del quince de febrero al quince de abril Mi vida, ¿recuerdas que me platicaste que querías cambiar de aires? Si amor, ¿a dónde nos vamos de viaje? A ningún lado, te voy a cambiar los ventiladores de la casa En Home Depot pagas uno y te llevas dos Ven a Home Depot y aprovecha el 2x1 El ventilador Basic de techo con cuatro aspas de treinta y seis pulgadas A solo cuatrocientos noventa y nueve pesos Pagas uno y te llevas dos Ven y cambia de aires en Home Depot Estamos aquí para ayudarte Evita el exceso Vengo a pedirle la mano de su hija ¿Pero de cuál de las dos? Ah, ¿qué son dos? Ajá No, pues... ¿Entonces de las dos? ¿Cómo que de las dos? Nomás me falta que también quieran la mano de mi esposa, ¿no? Ah, pues si todavía está buena La vemos, ¿cómo no? Por los que quieren más Tecate Live Por ti No, 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 no No es en lata La Victoria viene solamente en botella Y no la compartimos con nadie ¿Cómo la ves? Cerveza Victoria La Victoria de México Todo con medida Aquí está, ma ¿Qué es esto? Un megalitro ¿Y el litro que te pedí? Este es del litro y medio ¿Y te alcanzó? Cuesta lo mismo que el litro Pero trae 50% más refresco gratis No te lo puedo creer, ¿eh? Nuevo megalitro Litro y medio de Pepsi Sí, mi linda manzanita Sol y Seven Up A solo 8.50 Increíble, ¿no? Come bien Alfa Radio 91.3 ¿Quién dice? Estás escuchando Alfa Radio 91 2, 3, 2 Transmitiendo Desde el cerro del Chiqui Con 100.000 watts 24 horas de emisión contigua La mejor cobertura de todo el Valle de México Mexican City's number one La mejor H-F-A-J-F-L X-H-T-F-A-J-F-L Frecuencia Modular Somos Grupo Radio Centro Alfa 91.3 91.3 Alfa Radio ¿Ahorita es cuando? ¿Ya no pasan coches por aquí a estas horas? Dame un besito, ¿sí? Órale, va Pero nomás uno, ¿eh? ¡No, no, no! A ver, a ver Los de ese bocho ¿Qué están haciendo? Nada Previniendo que lo bueno se acaba rápido Corona familiar Más tamaño y un precio que conviene La cerveza es corona Todo colectiva Quedó listo el segundo piso del periférico Con sus 18 kilómetros Al inaugurarse el tramo Las Flores San Jerónimo Esta espectacular construcción Considerada la obra más importante de este sexenio en todo el país Beneficia a miles de capitalinos diariamente Es un orgullo para la ciudad Verde, verde Reviva la ciudad Aquí los hechos hablan Y que en él también están Oye, ¿eres naco? ¿Tú eres naco? ¡Uts! Ahora resulta que todos son super nice O sea, el primer síntoma para comprobar que eres naco es negarlo, ¿ok? Si quieres saber tu lado de la que es Manda un mensaje desde tu celular con las palabras R-NAPA 611-11 Contesta las preguntas y yo Pero, Rachel, te voy a decir ¿Qué tanaco eres? Amor R-NAPA 611-11 5 pesos masiva por mensaje Disponible para todos los operadores celulares Duda 01800 73333 Del DF 5340 2324 Cadena W